Algunos actores del cine mexicano han formado una familia tras sus pasos en la industria del entretenimiento y ahora logran hacerse un nombre, como es el caso de Eric del Castillo, una de las artistas reconocida por sus películas de la década de los 60, y cuya hija saltó a la fama internacional gracias a la serie de televisión La Reina del Sur. Aunque Oriundo de Celaya, Guanajuato, fue su primera opción estudiar medicina, decidió optar por las artes escénicas por su atracción por el teatro experimental y porque su madre lo convenció de ingresar a la escuela ANDA. Eric del Castillo hizo su debut en la pantalla grande en 1959 en la película La Marca del Gavilán. Sin embargo, no fue hasta cuatro años después que interpretó el papel protagónico en Infernal Face, que creció en popularidad y es considerado uno de los mejores protagónicos masculinos. En ese momento, recibió diversos papeles en cine y televisión. El Extra, El Último Cartucho, Suave Patria, María Isabel, El Tunco Maclovio y Presagio, son algunas de las películas en las que ha trabajado, mientras que en la pantalla chica ha actuado en musicales como La Herencia, Duelo de Pasiones, La Mentira, Un Gancho al Corazón y La Doña, por mencionar algunas de sus largas trayectorias en el mundo del espectáculo. Eric del Castillo es el padre de la protagonista de La Reina del Sur. Mientras tanto, en lo que a su vida personal se refiere, Eric del Castillo ha lanzado una dinastía de celebridades que también participan en el espectáculo. Si bien su hijo mayor Ponciano, fruto de su relación con la actriz Roxana Villín y Santa María, decidió alejarse de la cámara, fueron sus hijas, Verónica y Kate, quienes siguieron sus pasos, quienes fueron las primeras. Y la última es la artista, una de las reinas del sur más memorables del pub. Aunque Kate del Castillo ya es una actriz reconocida, desde que inició su carrera desde muy joven ha ganado fama mundial como Teresa Mendoza en la serie La Reina del Sur, que se estrenó en 2011 en la cadena Telemundo, tuvo los más altos, altos índices de audiencia en la televisión estadounidense en ese momento, ya que los espectadores querían aprender sobre la historia ficticia inspirada en el traficante de fantasmas Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico. La actriz protagonizó la historia en dos temporadas y debido a la solicitud del público en 2020, Telemundo renovó la serie para una tercera temporada, que comenzó a filmarse el 1 de junio de 2021 y ya está disponible para estrenarse en los próximos meses, ya que American Television Network presentó el primer adelanto de una secuela de la trama de Teresa Mendoza. Kate del Castillo, de Reina del Sur a polémica con el Chapó Guzmán. Desafortunadamente, Kate del Castillo no pudo evitar la polémica, una de las más preocupantes fue su relación con Joaquín el Chapó Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, con quien había venido a entrevistarlo junto con el actor Sean Penn, cuando supuestamente para hacer una película sobre él. A raíz de este encuentro, las autoridades lograron atrapar a uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, sin embargo, la actriz se encontró con algunos problemas legales, pues ella misma fue investigada por el gobierno mexicano por lavado de dinero y obstrucción a la justicia.